me vamos a subir un poco yo de la cámara muy buenas mis felios y felinas ¿alguien se acuerda de este maravilloso juego llamado House of the Dead? pues yo si y no se si fue al 2 o al 1 al que le metí muchísima caña con mi padre pues yo voy a jugar al 1 porque me apetece vamos allá vamos a darle caña mira mira puedo subir créditos de puta madre porque hay dos personajes o sea hay dos personajes en pantalla bueno es igual mira hay dos personajes ¿sabes? me da igual si se pone el otro en medio no puedo salvar al tercero mordisco que me ha pegado el hijo espero que se escuche bien y se grabe bien oh oh perro perro bueno perro con alas poco raro pero con alas es verdad en el segundo juego no será este con el caballero yo lo recuerdo más pequeño yo creo que es en el segundo juego eh perdona amigo te destrozo bueno subo al mío no 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 encima me ha dado a mi compañero mía pues de vez en cuando me puede proteger mi compañero casi le doy casi le doy casi le doy venga quedas tú ven aquí ja ja buah cuánto tiempo se juega esto eh no se veía casi el lanzado macho hostia la rana la rana gustavo viene con hambre ah mira eso también se les puede matar eh cuántas pantallas son en este juego a vosotros os gusta esto a mi la verdad es que me encantan este tipo de juegos sobre raíles porque son muy en plan de dos jugadores tío y a mi eso me mola eh eh que te he recargado no ha sido culpa mía he ido demasiado lanzado he ido demasiado lanzado he ido muy lanzado algo viene no monos 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 eh perdona de donde va esto es un tyron o que pasa me ha golpeado pero me ha tirado fuera eh toma amigo uh el ojo chaval uh el ojo no veo nada que me dices que me cuentas que que asco ah uy había ahí había cofre joder soy tonto macho me los cuelgan y pienso que son enemigos tío mira el cuerpo está ahí al menos atravesado pero está ahí así no salgo nada en el segundo juego me acuerdo que con mi padre llegamos a salvar a todos pero aquí me da que ya a todos no hostia hostia mi padre si me lo enseñas de cara que ya lo veo me da un crédito sin querer puto mono oye todos los golpes son a mi en este juego no te puedes arrascar ni un pelo macho ay se me olvida que esas cajas mira que le he posado a mi compañero estas suelen tener cosas las cajas la chica si que la salvo no hostia mi padre mira ay la moneda es que este juego es de ser super rápido eh tío ya he perdido he perdido velocidad ya monos no no me ha dado a ninguno bueno mira le iba a dar a mi compañero mira tenemos 9 jefe cuidado eh cuidado cuidado que viene jefe dame un beseto hostia jefe jefe lo sabía hola vaya hostia chaval la ha matado hostia se parece mucho como a psychomantis no claro dame a mi ¿por qué me está dando todo el rato eh le estoy dando en el corazón porque yo estoy todo el rato juntando ahí eh os dais cuenta ¿no? no no cobalo hostia no ese que le he posado con mi compañero ay que le tengo que dar donde las partes yo estaba disparando todo el rato al medio pero voy a quedarle por aquí para que le he posado con mi compañero eso es game over que así ya no tenemos ahí uno sophie tienes que parar a Kyrian o algo terrible sucederá uno se me ha muerto por el camino estoy yo solo porque mi compañero ha muerto que le faltaba media cara musicote lo he matado murciélago no se ven nada los murciélagos hostia que bueno en plan el sustito el siguiente me hace daño sabía el siguiente te hacía daño estos son los que saltan no que pegado estaba me había una rata en el queso ¿eh? ¿dónde? help ¿dónde? help ¿dónde? yo he oído help yo he oído help aquí igual ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué cojones ha sido de eso? ¿lo habéis oído? no vale no vale yo le he dado si creo he resucitado a mi compañero vaya no pasa nada a ver si salvamos a este porque que mala suerte soy malo salvando a la peña aquí soy malísimo macho luego ya en el segundo juego seguramente que vamos me salvo a todos ¿cuántos han muerto ya? dos ¿no? cojones iba a decir hay uno que ha caído al suelo ¿veis lo que os digo? os rascáis un poco y lo habéis jodido ya vale aquí seguramente que help hubiera un lado y le dispararé seguro eh perdona que le falta media cabeza se veía venir esa le falta media mira tengo 9 de crédito siempre ¿qué os parece? el botón del crédito macho es mágico es maravilloso el botón del crédito eso no se lo que no 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 casi le doy casi le doy he salvado uno he salvado uno en esta pantalla que no se diga he salvado uno ahora me doy la media vuelta y le mato si querés vamos por aquí ¿qué cojones? que no me da tiempo que está muy vivo no me credito esto es otro gel me vendría bien hostia la he jodido he jodido esta estatua me da igual ese me da igual mi compañero vale ahora ahora si ¿eh? ¿qué era eso? era una rana ¿no? ¿no? cabrón uno venía todo el rato a golpear y el otro lanzaba los cuchillitos dos dos salvaos venga maté dos pero me venga tres on fire you on fire ya no vas a matar a nadie calculado prometido no muere nadie más en este juego bueno a ver si los si la cinemática lo requiere pues a ver no es culpa mía ¿no? coño me da igual mi compañero ya está la mitad de la vida ahora se va a poner segunda fase segunda fase cabrón no me la has dado venir como se mueve chaval suerte que tengo el botón de los créditos infinitos vamos venga vamos a restricionar el pavo para que me para que me aguante un par de golpes vale va a venir en plan apuesto que va a venir en plan cuidado que no que me muero así que me hace game over que me hace game over que me hace game over que no sé si hace game over así que milagro venga mira ha sentido lo que han sentido los científicos madre mía chaval que frenético es todo esto hemos terminado la pantalla no si me está mirando el personaje a mi en plan que has hecho ¿qué has hecho pillín? vale hay que rescatar a cuatro para que me den una bonificación creo por lo que estoy viendo a ver si ah vale vale esto con dos es súper divertido este tipo de juegos con dos muy divertido pero pero claro el problema es eso el problema es eso que no tienes dos dos ratones para jugar a esto esto es con pistolas yo no tengo dos o sea no sé cómo instalar dos ratones aquí además esta es la versión arcade porque veis que tengo las monedas infinitas que puedo darlo con un botón las vidas infinitas y entonces estoy viendo ahí no les puedo dar cabrones si es que lo sabía eh perdona lo habéis visto que lo he roto ¿eh? ¿cómo he roto esto? menos mal que me he dado cuenta que tenía que abrir la puerta si no se lo puedo mira ahí mismo el pobre que no majos que no que ya que he estudiado mucho ¿vale? que he estudiado mucho videojugil vale dos disparos en la cabeza son suficientes para romperlas eso está bien bueno no pasa nada a mi compañero la verdad que me la sopla un poco simplemente estaba para acompañarme ya está no 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 arañas arañas mierda que ha pasado no 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 dios la he liado ahí la he liado la he liado he minimizado he minimizado el juego y me he puesto nervioso no por aquí el azul hostia y si voy por el rojo o sea me habré saltado algún algún rescate cabrón que tú el gordo me la hizo tú no me la vas a hacer ángel cuidado mi compañero me da igual ¿dónde? salve a tu hermana en el episodio anterior bueno en el episodio anterior en el capítulo anterior del juego pero recarga cabrón que te estoy dando el botón de recarga ¿esto qué es? me va a salir arriba oh 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 ay dios la araña chaval se me ha puesto los pelos de punta ahora está muy bien que hasta los hasta los zombies utilizan ganchos tío ya es que me encantan los zombies utilizando ganchos es la hostia hay una rana sí, sí venga va que se va a abrir esto que lo sé yo vamos no, no, no no se ha abierto no valía esto sí se abre ¿no? da un miedo porque parece que hay algo no te he dado no te he dado pero porque dios ha querido que no te diera un disparo chaval si es por eso por lo que no te he matado porque dios no ha querido que te matara en ese momento ese no era tu día ese no era tu día ya me puedes agradecerlo me ha salido otro aquí no, no, no ¿qué es esto? que me hacen una patada me hacen como el de One Piece tú, el Zipi Knight me hacen el ¿cómo se llama la técnica esa? el corte lunar ¿no? algo así era lunar, no, no le has dado al compañero que justo estaba reviviendo tenía la invencibilidad a uno le he dado que me le des a mi compañero me da igual porque tenía toda la vida yo tengo dos help me encanta parece que están un poquito estreñidos tenía que pasar esto a ver este tipo de juegos con ratón o con pistola se fue mejor esto no lo niego aunque yo he jugado al overkill jugué al overkill en play en play 3 y y me hice el platino me hice el platinete creo que es el platino más difícil que tengo bueno, más difícil o el que menos el que menos tiene la gente vamos vale Hurrian ¿Gurrian? vaya nombre ¿no? December 2 me tengo que komplimentar no creo que pudieras salir tan lejos si YouTube teinnete este es prudaging nos vemos la buena Te voy a matar, ¿sabes, no? ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Coño! ¡No! Vale, la cabecita, lógico, ¿no? No le voy a dar donde parece que tiene escudo, ¿no? Aunque, bueno, no sé qué decir, ¿eh? Parece que no le doy la cabeza, macho. Quédate ahí abajo, amiga. Quédate ahí abajo. ¿Qué haces más bien ahí abajo que mal? La estoy echando para atrás y por echarle para atrás... Eh... Me ha hecho como Spiderman, me ha lanzado. ¡Ja, ja! Te pillé. ¡Joder! ¡Dos de golpe, chaval! ¡Venga, tres! ¡Venga, cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Buah! Me he fulmerado a la araña, chaval. Cómo se nota mi odio hacia las arañas. Exceptuando a Spiderman. A ti te quiero mucho. Es que tengo un cómic aquí. Aquí he rescatado a todos, ¿no? No, fallé uno, fallé uno, creo. Sí, fallé uno. ¡Ah, vale! Me dan una vida. Me dan una vida extra. Claro que yo siempre voy con tres, ¿no? ¿Ah, ya? ¿Tan rápido? ¿Capítulo final? ¡No jodas! Me hago serie de esto, eh. Me juego al 2 también, eh. Lo que pasa es que creo que el 2... No sé cómo grabar la pantalla completa, la verdad. Vamos para allá. ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Mira quién es! ¡Mi compañero! ¡Mi compadre! Vale, me van a salir todos los jefes ahora, ¿no? Hombre, cuando haces ese movimiento ya... Estoy vendido. Claro, es que si eres bueno apuntando, ya sea con comando, con consola, con lo que sea... Te lo haces, eh. O sea, vamos. No te da ni un golpe. ¡Mira! ¡Te he dejado desnudo! Porque, eh, todos los golpes han ido a mí, eh. ¡Qué guarrete! Vale, ahora vendrá el otro, ¿no? El super lácteo, mira, ¿no? Lo digo yo. ¡Ah, pero dura menos! Ahora volará rápido. ¡Ja! ¡Esa te la paré, eh, compadre! Vas a venir por este lado. ¡Me la ha hecho! ¡Me pica en la nariz un huevo! ¡Me pica en la nariz un huevo! ¡Me pica en la nariz un huevo! ¡Un huevo en medio! ¡Ahí va a pegarme! No sé qué ha pasado ahí. ¡Me pica en la nariz! ¡Odio, chaval! ¡Odio, chaval! ¡El Grimer! ¡Uy, el Grimer! ¡El Grimer! Soy un Grimer. ¡Hola! ¿Cómo se supone que doy yo a eso? De verdad, cuando te pones nervioso que te pica la nariz un huevo, chaval. Vale. A veces parece que le das, pero... Tienes que subir un poco más lo que va siendo... Tienes que subir un poco más lo que va siendo la mira. No hay camino, Kirin. ¡Venga! Tengo que incidencia... Fue absolutamente respeto tu fuerza de utilidad... Pero nunca, nunca me destruiré a mí. ¡Dale hola a mi maestro! ¿Quién eres? No me dame instrucciones. Voy a destruir todo. ¡Venga! ¿A alguien le viene a la mente igual Resident Evil, Wesker y el Tyrant? Porque a mí me viene esto a la mente, eh. Le ha hecho un Hadoken de los buenos, además. Hombre, ¿estás mudando pelo? Porque, madre mía, eh. No me ha puesto... Es que le da a mi compañero medio igual. Creo que le tengo que dar cuando... Eh, sí. Le tengo que dar cuando lanza la... El Hadoken. Pero no siempre, por lo que veo. Sí, no siempre, por lo que veo. ¡Ay, no, no! Hay que darle en esa esquinita. No es cuando el Hadoken. Hay que darle en esa esquinita. Vaya, hombre. En esta, en esta. ¿Dónde se cubre con el bracito ese? En esa. Es igual. Lo que veo es que como para darle hay... Menos mal que... Bueno, uno debería encargarse de dispararle a él... Y el otro las bolas. Porque... Porque a veces es en el pie otras veces, ¿no? Como que le doy la pollita, ¿no? Le duele la polla. Le duele la polla. Pues le duele la polla, eh. Le duele, le duele. Sí, sí, le duele ahí. Le duele ahí. En la pollita. Ah, casi. Mira, acerca de la pollita. Le duele en el muslo. ¿Puedo esperar ahora? Ahora. ¡No! Es que como suba mucho el ratón para afuera... Como la ventana no la tengo... No la tengo completa. Un traguito de cola me lo merecido macho. La mítica, ¿no? ¡Pomba, venga! Esos píxeles bien bonitos, bien formaditos. Y mágicamente, el cielo se ha vuelto azul. Antes estaba amarillo, amarillo apocalíptico, destructivo. Ahora es azul, esperanzador, ¿no? Supongo que todo está terminado, supongo que es así. ¿Vamos ahora? Adiós, Kyurian. Adiós, Sophie. Se hizo un pedazo de juego este pavo, ¿eh? En las arcades. Luego lo llevaron a... Lo llevaron a Saga Saturn, ¿no? Con la pistola, si mal no recuerdo. El primero. Y creo que solo el primero. Ya el segundo... El segundo creo que fue en Dreamcast, me parece. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, me encanta este juego. Me encantan los hausos de... O este tipo de juegos que es tirar para delante. Lo que pasa es que, claro, si me das créditos infinitos, pues es divertido. Si no, es vuelta a empezar desde un principio. Que tela, que pitos y flautas. Y dices... No, no. Dices, no, no quiero más. Dices, créditos infinitos, por favor. ¿Dónde están? Pues sí, pues sí. Bastante bien, bastante bien. Me ha gustado porque, mira, el primero... He visto bastantes gameplays, pero no... No me lo he llegado a pasar. O sea, bueno, no... O sea, no me lo he llegado a pasar. No me lo he llegado a jugar. Y sé que estaba la colección, creo, que en... En PlayStation 3. Y casi me dieron por coger la colección de todos los... House of Death, pero bueno. No me dio por ahí. Tampoco los he encontrado rebajados. Y dije, oye, pues mira. Igual... Juego aquí, tranquilamente. Cuando nada... Cuando hay esperanza en todo el mundo. Bueno, a ver, mi compañero es normal. Ah, mira, soy rango 3, ¿eh? Soy rango 3. Vale, soy rango 3. ¡Hostia, he quedado un segundo! ¡He quedado un segundo! ¡Qué bien! ¡Oh, chaval! ¡Que de el segundo! Bueno, pues nada. Pues esto ha sido House of Death, gente. ¡Suscríbete!